¿Creen que ayudan luchando con los monstruos, pero muchos inocentes son víctimas del fuego cruzado. Necesitamos tu ayuda, de verdad. ¡Toma! 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 ¡Toma, chaval! ¡Puto amo! ¡Eso sí que moló, eh! ¡Hijos de puta! ¡Nos ha molado! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡No! ¡No ha atravesado eso! ¡Oh! 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 esto, ya me voy. Tío, decídete. Bien. No me digas que están en el techo. Buah, ¿qué haces eso ahí, chaval? ¡Hala! ¡No, no me hagas nada! Pero, ¿cómo llegó esa mierda ahí? Me digas que no le hice nada. No tengo energía ya. ¡No! 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 Me cago en la leche. Puede haber muerto. Y seguramente tendría que empezar todo desde el principio. ¡Toma! Coño, aquí hay dos, de puta madre. ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en la leche! ¿La bomba? ¿Dónde? Ah, vale, allí. Marcas la diferencia cuando haces cosas así. Ya sé que hay un robo, pero me la pela. No tengo ganas. Detective Dumba. ¿Está de servicio? Más o menos. ¿Recuerdas la máquina que Bertrand usó con Kuo? He oído que la van a mover. Acabará aquí. Ajá. Escucha, ¿podrías quedarte por aquí mientras activo esto? No, no pienso dejarte. ¿Estás bien? Sí. Como un toro. Un toro muy gordo. Como a Toma y... Eso fue un golpe bajo. Pero yo creo que algo le pasa a Sik, ¿eh? Entonces todo es normal. ¿Tú me vas a decir que Sik no le electrocuto? Si está aquí al lado mío. Vamos a ver qué nuevo poder tengo. Absorbe la energía de cuatro núcleos explosivos más. Esto no mejora. ¿Algo nuevo? Empiezo a sentirlo. A ver. Utilice los propulsores de electricidad estática mejorados manteniendo R1 mientras estás en el aire. Mantente en el aire durante más de dos segundos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ahora planeo mejor? Eso es lo que me faltaba. Bien. Coño, yo voy a ir ahí. Tengo que ir ahí. ¿Qué? Realizo un salto de inducción pulsando. ¿Eh? ¿Eh? Quita, hostia. ¡Joder! ¿Que no te agarres? ¡Col! Puta. ¿Eh? Tío, me cago en la polla. ¿Cómo voy a saltar encima del coche? A la polla me quedé sin... Ah, guay. Pero claro, tengo esta mierda de encima, pues el hijo de puta se agarra. Yo no creo que se agarre, hostia. Bien, vale. Entra en modo precisión manteniendo el pulsado de tal, pulsa... ¿Lo ha hecho a propósito? Bien. ¡Nadie se lo va a creer! Ultraabsorción. Bien, eso de saltar mola. Pero, tío... ¡Ay, la madre que lo parió! Sorpresa, sorpresa. Estoy preña. ¿Te imaginas? ¿Qué vas a hacer, papá, Col? ¿Qué vas a hacer, papá? Tío, sube. ¡Eh, coño! Que no es muy difícil. Bueno, en realidad es súper difícil, pero tú... Para ti, es fácil. A ver, nos vamos de esta zona. Y nos vamos... No. A aquí. Pues ya que voy aquí, voy a hacer esto. Una buena acción. Y vamos en esta dirección. Correcto. Joder, la bomba es prioridad, ¿no? ¡Coge! ¡Coge! ¡Dame energía! ¡Coge! 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 ¡No! ¡Pero tío! ¡Oh! ¡Wow! ¡Está aquí al lado! He visto monstruos del pantano camino de ascensión. Si no llegamos antes, será una masacre. ¡Pues venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No me importa! Gratión es un poco másaro, como era lo que fuera de su joyfuladero, ¿qué tal? ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Cantos me importa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Vamos allá! Yo prefiero su método de viaje Sinceramente ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué? ¿Estás bajando? Ah, guay Toma, chaval Soy el jodido amo de la espada esta, ¿eh? ¡Tobat! ¡Cuidado, cubo! Ah, no te hago nada Se fue la hija de puta Se fue para arriba, ¿no? Ya está Está aquí de arriba, ¿no? ¡Ah, hostia, chaval! Algo guapo le hice ¡Goló, chaval! No, odio que suban, tío Es mentira No pueden subir Tío, cubo Necesito tú Ah, vale Ya está bien Vale Está Estaría el que abajo hay No, agarra A ver, ¿dónde? Joder, pero no me alejes de la puta misión, coño ¡Oh, mierda! Venga, adiós campeones Vale No, robos no, lo cierto ¡Auropa-lopa! 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 ¡Auropa-lopa-lopa! ¡Auropa-lopa-lopa! Primero, no voy a impedírtelo ¡Auropa-lopa-lopa-lopa-lopa! ¿Qué ocurrió, Nyx? Es lo que te voy a enseñar Pero antes necesitas un barco Me digas que tengo que ir a buscar uno Y estos muchachos se llevan un bonito bote ¡Buena! ¡Auropa-lopa! ¡Auropa-lopa! La polla, la polla chaval, la polla Asuelo! Joder, todo esto para conseguir un jodido barco No, no, ostia, pensaba que me iba a ahogar Joder Coño, paga Vale Vamos a ver que da la puta esta, donde esta la putita Buah, ay noy, casi sigue vivo No, 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 pero por que les agarra la cuerda No, RPG no Ven aquí chicos Mátanos Si, si, muy bien Vamos a dar una vuelta, tío No, no, espera Pero que coño, tío Por dios Vaya mierda Vaya mierda No, y me aseguro que me quedé sin el... Ah, pues no, si lo tengo Buah, aquí va de enemigo seguro Joder Joder Eso es nuevo ¿Ves esas torres? Vale Vamos lentamente Oh, 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 oh ¿Qué demonios buscará aquí la milicia? Ven aquí chicos ¿Pero qué? Sal, nene Acaba con esos mamones que no nos hundan el bote No le maté, tío, pero que puta mierda Estos inmunes a la granada, tío Que coraje les tengo Venga hombre, ya está, ya los maté Joder Joder No le maté Wuuuos, cuanta gente ¿Aquí sé que la uso? A bordo, Cole Dejemos a esos cretinos Esos bichos están cabreados Solo defienden su territorio La milicia no durará mucho aquí ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Muévete, tío! Sí, pero con que me curo, puta ¡Que te esperes, hostia! Claro, como viene entoja por mí ¡No me jodas! ¡Yo me cago en tu puta estirpe de mierda, puta zorra! ¡Que te calles ya la puta boca! ¡Cáncer de tía! ¿Qué es lo que eres? ¡Morir! ¡Ah, voy! ¡Coño! ¡Eh! No, pero no te... ¡Vaya, hostia! Me dice que me suba y se larga, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué hace, tío? ¿Pero qué? Vale, fallo épico del juego Venga, mujer, ¿a dónde me quiere llevar? ¡Pero qué es lo que me gusta! ¡No! 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 ¡No hay más monstruos que mosquitos! Pobres palurdos Me alegro de no haber estado aquí para verlo Eh, tío He visto moverse algo en la otra orilla Oh, genial ¿Y cómo quieres que llegue? Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! 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 ¡Caúl! ¡Déjalo ya y vuelve al bote! ¡Tenemos que salir pitando! Pues ven a buscarme, ¿eh? ¡Quédate a bordo! No podemos hacer más que... ¡Están destrozando el bote! ¡Quieto! ¡Ya casi estamos! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Una señal de que nos acercamos. Cierra la boca y quizá pase de largo. Somos buenos. ¿Qué narices era esa cosa? Pues no me he parado a mirar. Pero bueno, aquí estamos. Al verdadero espectáculo hay que llegar a pie. Nix guardaba silencio mientras me guiaba hasta... Increíble... Fragmento de Empire City. Hada de dolor, Nix me describió lo sucedido. Me contó lo de Bertrand, la esfera del rayo y un grupo de marginados. Prostitutas y habitantes del pantano. No, cualquiera cuya muerte pudiera pasar inadvertida. Nix pudo ver a su familia engullida por la explosión. Después solo quedaron ellos dos. Estaba claro que Nix era una conductora capaz de absorber la energía de la esfera del rayo. Que le dio poderes. Lo mismo debió suceder con Bertrand, ese supuesto defensor de la pureza humana. Mientras regresábamos a la ciudad no podía dejar de darle vueltas. Si Nix, que estaba en la periferia de la explosión, se había convertido en alguien tan poderoso... ¿Qué no habría pasado con Bertrand? En el centro. Tenía que enseñárselo a alguien para demostrar que era algo real. Supuso que el demonio entendería. Vamos a por Bertrand, Nix. Ah, ya lo sé. Es solo que... Mira, tengo que darle algo. Demasiado tiempo llevando ese maldito bote, ¿vale? Civil herido, ¿por qué dice? Ah, hostia, a ver si me llama ahí. Eh, chicos, tengo noticias gordas. Me alegro de menos. Vale, primero haré esta. Vale, primero haré esta. Ah, haha. Ah, perfecto. 살아.